La innovación es significativa, pero ¿significativa para quién? Esta semana aprendí dos cosas. La primera, gracias a mis estudiantes y a la innovación en virtualidad que vamos a aplicar. Antes de hacer cualquier innovación, es bueno escuchar a las personas. Además, me enteré de unas 27 formas distintas en las que podría llamar a la innovación educativa. Sí, 27. Según su objetivo, los componentes, el cómo se genera, la intensidad del cambio, las personas implicadas y otras cuatro diferentes que se le ocurrió al Observatorio de la Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey. Luego de leerlas todas, decidí hacer mi propia definición acerca de lo que entendí o no entendí sobre la innovación educativa. Para mí es un cambio nuevo que se realiza con el propósito de resolver una situación determinada que principalmente fortalezca y fomente el aprendizaje. Además, la formulación, gestión, aplicación y evaluación, si para mí son cuatro las fases, tienen diferentes intensidades, tiempos y actores que van a determinar el éxito de la aplicación de la innovación. Pero importante, cualquier innovación que queramos implementar necesita una planificación desde el inicio y un objetivo para poder cumplir o alcanzar. Sin esto, va a ser muy difícil que la innovación se mantenga en el tiempo. Para terminar, existen modelos de innovación educativa, que realmente a mí me pareció una genialidad, ya que si uno logra ubicarse en alguno de ellos, es mucho más fácil formular la innovación. El primero es el modelo de orientación individualizada, que plantea Salman en el 77, y pues yo lo recomiendo para cualquier docente que quiera hacer una innovación en su aula específicamente. Y el segundo es el modelo sistémico, ya que toma en cuenta las diferentes áreas y aspectos del contexto de la persona antes de innovar. Hoy les voy a dejar dos enlaces, uno que amplía el modelo sistémico, y el otro es un mapa eventual que hice, donde se dan algunos ejemplos y se explica mejor lo del modelo individualizado. Y si quieren saber sobre otros modelos o tipos de innovación, pueden escribirme acá abajo, y yo les puedo responder con alguna bibliografía o ampliar un poco el tema aquí entre todos. Nos vemos en un video la próxima semana.